Análisis de movilidad urbana. ¿Cuáles son los grandes conflictos de la movilidad urbana? Quizás el consumo de energía, la contaminación atmosférica, el ruido, accidentes y seguridad, la congestión, quizás el consumo de espacio, efecto barrera, la exclusión social o la salud y calidad de vida. La movilidad urbana es el conjunto de desplazamiento, tanto de personas como de mercancías, que se producen en una ciudad con el objetivo de recorrer la distancia que separa un lugar de otro. Los movimientos que se realizan en las ciudades pueden ser no motorizados, como peatonal, mediante bicicletas, patinetes, patines, etc., o motorizados, como la moto, un coche, un trailer, un autobús, un tranvía, el metro, etc. En el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece uno de los pilares que definen el derecho a la movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Por extensión, todas las personas, sin excepción, tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias para que el espacio urbano sea apto y equitativo para la movilidad. Movilidad urbana y cohesión social Las políticas de movilidad tienden en cuenta las diferentes necesidades de una gran variedad de sujetos, conductores y no conductores. La edad, el sexo, la clase social o la condición física determinan problemas y soluciones muy diversas que antes quedaban sumergidas bajo el patrón de movilidad del conductor típico. Movilidad urbana, un concepto vinculado a las personas. El objeto de la movilidad es el desplazamiento de las personas, también de las mercancías, de todas las personas independientemente del medio que utilicen para desplazarse, ya sea a pie, en transporte público, en automóvil, en bicicleta, etc. La movilidad está ligada a las personas que deben o desean desplazarse, no a los medios empleados para ello, ni a las consecuencias que los desplazamientos puedan tener. Movilidad urbana y desarrollo sostenible Se define como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El objetivo del desarrollo sostenible es alcanzar un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Entonces, aplicando estos conceptos y objetivos al ámbito de la movilidad, un modelo sostenible de movilidad urbana tiene que asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. En la actualidad, la movilidad urbana presenta muchos y serios conflictos que influyen en el desarrollo económico y social en el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. La congestión crónica del tráfico que tiene numerosas consecuencias negativas por la pérdida del tiempo y los daños al medio ambiente, el deterioro de la salud producido por la contaminación, el ruido, la extrema dependencia de los derivados del petróleo, los accidentes del tráfico, la alteración de la estructura territorial por la construcción de carreteras y autopistas, con afecciones al paisaje y la biodiversidad, la ocupación del espacio urbano por infraestructura para la circulación y aparcamiento de vehículos, son algunos de estos los conflictos que presenta la movilidad urbana. Un caso muy interesante es el de la ciclovía piloto en Medellín, Colombia, implementada con el propósito del Foro Urbano Mundial 7. Inicialmente fue ideada para operar durante un tiempo definido, pero debido al éxito la ciclovía se convirtió en una infraestructura ciclista permanente. En su creación participaron diversos actores como los participantes de la comunidad, algunos alcaldes, municipios, etc. En conclusión, la movilidad urbana es el conjunto de desplazamiento tanto de las personas como de mercancías que se producen en una ciudad con el objetivo de recorrer la distancia que separa un lugar de otro. Algunos conflictos podrían ser los accidentes, el ruido, la congestión, exclusión social, el consumo de energía, etc. Gracias por ver el video.